Ya nos encontramos en el recinto La Papaya con la señora Narcisa Basurto. Señora Narcisa, nos habían dicho de que a ustedes les hace falta el sistema de salud. Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos Villas. Aquí no tenemos médicos, de repente que vienen los médicos, tenemos que traerlos con mucho esfuerzo, darles comida, posada, para que nos den un medicamento, se enferma alguien, tenemos que salir como puedan, vivimos muy lejos, las autoridades nunca se han acordado de acá, vienen, en la política nos ofrecen todo, que nos van a traer todo, pero nunca nos dan nada, nunca nos ofrecen nada, nada, lo ofrecen de todo. ¿Cómo hacen ustedes cuando alguna persona se enferma? Tenemos que sacarla como pueda, en caña, cargando, con los moradores, con los vecinos, con los colaboren, llevarla fletando carros, hasta donde llegan los carros, fletar carros, porque la vía no vale, el río, el río no podemos cruzar tampoco, estamos en la vía, pero hasta ver, ya hemos hecho una parte, con los que hemos colaborado, pero ya se nos acabó la plata, ya no tenemos como seguir. ¿Cuántos recintos están cerca aquí al recinto La Papaya? Aquí tenemos la 4 de Agosto, 32 recintos, tenemos aquí, 4 de Agosto, Bellavista, algunos recintos por aquí hay. Hay bastantes habitantes, ¿no? Bastante, bastante. ¿Y no hay sistema de salud? No, no hay sistema de salud. ¿Cuál es el pedido a las autoridades? Que se acerquen a todos los recintos, que habemos mucha necesidad, hay gente demasiada pobre, que no tienen, apenas trabajan en el jornal para sobrevivir. ¿Y que tienen derecho a la salud también, no? Tenemos derecho a la salud, tenemos derecho. Como tenemos derecho a dar el voto, tenemos derecho a la salud, porque todos damos el voto. ¿Su nombre? Narcisa Basurto. Es lo que le podemos informar desde el recinto La Papaya. Les informó Juan Carlos Villa de la Sala Brogo.